El comandante, como le dice el abogado Mendoza, Patricio Donoso, querido amigo, que lo tengo invitado a almorzar acá en Guayaquil, pero él no viene por acá, por Guayaquil. Patricio, ¿cómo le va? Le saludamos Henry Avelino, Alberto Quintana, y este es su amigo Ramiro Cepeda. Ramiro, muchas gracias, y a todos ustedes, a Henry y Alberto, que están en el set de I-99 allá en Guayaquil. Gracias por la invitación, gracias por esa frase tan gentil. En efecto, el comandante Eduardo Mendoza, así me suele decir, yo le digo a él, porque él es el verdadero comandante, de tal manera que listo para conversar de los temas de actualidad política. Hoy que estamos celebrando, aun cuando perdimos ayer, por razones de la cancha, bien lo dijiste, perdimos contra Paraguay, pero la clasificación es producto de las 17 fechas que se han jugado. Por tanto, es meritorio que una o prácticamente dos fechas antes de la combinación del torneo, el Ecuador ya esté clasificado. Y tienes razón, hay que cuidarnos del día martes, cuidarnos de dos cosas. Uno, no lesionarnos, y tampoco lesionar a Messi, para que Messi pueda demostrar lo que ha demostrado a lo largo y ancho del mundo entero, en todas las canchas del mundo, que venga a Guayaquil a demostrar esa habilidad, es un gran regocijo para el aficionado guayaquileño y ecuatoriano, que estarán viendo además por televisión. Es que sí, es que sí, perdón, que le interrumpa, es que si Messi... Con Henry Avelino, solo una aclaración, el abogado Mendoza no es comandante, es cardenal, cardenal Mendoza. Le paso a Henry Avelino que él suele irse temprano porque tiene que ir a hacer el almuerzo. Solo un comentario, ministro, Patricio Donoso, un buen día para usted. Es que si Messi viene y demuestra todo, nos golean. Sí, pero ya estamos clasificados. Estamos clasificados y ese es un hecho cierto. Lo que no es verdad todavía es que hemos tenido en Guayaquil, me refiero, y me corrigen si estoy equivocado, la oportunidad de ver al gran astro Messi. Y es mejor verle a Messi más allá del resultado. ¿Viene a verlo usted? ¿Usted viene a verlo? Posiblemente sí, Dios mediante, ojalá pueda viajar a Guayaquil, pero estamos con temas políticos que eventualmente me complican el viajar allá, pero sí tenemos la gran oportunidad de verle a Messi. Y eso es algo singular que no se ha dado. Exactamente. Alberto. Sí, por supuesto. Y valdría la pena, ministro, justamente aquello. Acá hemos tenido en el modelo, en el estadio modelo, en su momento, a Pelé, por ejemplo. A Maradona también. A Maradona también. Pero como usted dice, ¿no? Falta poder ver y deleitarnos con esa calidad futbolística que siempre expresa Lionel Messi. A eso súmele a Ronaldo, que tampoco ha venido al Ecuador. Claro, Cristiano Ronaldo no. Acá hemos tenido, hasta Di Estefano estuvo en su momento. Claro, Di Estefano. Di Estefano también estuvo por acá. Vea usted, ¿no? Eusebio estuvo también. Eusebio. Así es. Es increíble. Son las ocho con nueve minutos. Metámonos lleno en el tema de la política nacional. Una primera reacción, ministro, respecto a lo que ocurrió ayer en la asamblea que negó y, por ende, archivó este proyecto de ley de las inversiones. Básicamente, ¿cómo se recibe desde el Ejecutivo? ¿Cuál es el efecto que tiene esta decisión parlamentaria para el país? Más allá de que voy a comentar, pero quiero titular este comentario mío con una palabra, si me lo permite. Por supuesto. Indolencia. Indolencia. Y explico el por qué. Yo fui legislador ocho años, dos de ellos vicepresidente, y allí pude constatar que las leyes se mejoran cuando hay debate y cuando se incorporan a los proyectos de ley, se incorporan las ideas que cada local tiene, que son legítimas. Yo creo que es legítimo que algunos estuvieron en contra, pero el rechazar un proyecto archivándolo, lo único que revela es una falta de práctica legislativa que es precisamente hacer lo que la legislatura debe hacer. ¿Cuál es la tarea principal de la legislatura? Promulgar leyes, más allá de fiscalizar. Promulgar leyes. Es más, el único órgano en el Ecuador, en la publicidad nuestra, que promulga una ley es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, Congreso de la República, así le llamo yo, debería haber incorporado opiniones diferentes a las del presidente Guillermo Lazo eventualmente, porque no tienen derecho, pero incorporarlas y aprobar algo, algo. Porque el no haberlo hecho, el no haber aprobado algo, con la incorporación de sus ideas, que repito, son legítimas, aunque no estaría yo de acuerdo, pero esa incorporación significa aportar, pues. ¿Aportar para qué, Alberto? Para no darle la espalda a 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Es que ayer le fallaron a la gran mayoría de familias ecuatorianas que están clamando por un empleo, por una oportunidad, al archivar un proyecto. Repito la frase, archivarlo. Es que es un absurdo. Pero deberían haber, y tenían los votos, Alberto, tenían los votos para poner en el proyecto de ley lo que ellos creían pertinente, y no lo hicieron. Por eso es que digo que han sido indolentes. Mire, Alberto, yo fui legislador y logré, siendo de oposición, me refiero a los ocho años pretéritos, aprobar dos leyes, a través del diálogo y el debate. Logré aprobar la ley en contra de la corrupción en el campo minero, logré aprobar una ley para los bomberos, ambas de iniciativas mías, de oposición. Hoy, la oposición actual al gobierno del encuentro del presidente Lazo tenía que aprobar sus ideas, pero no se fueron por el lado fácil del archivo. Por eso le califico de indolentes aquellos que simplemente archivaron, teniendo los votos para aprobar algo. Increíble, pero cierto. Claro, y resulta increíble, ¿no? Porque justamente uno revisa, pues, el articulado del proyecto, y que, pues, dos ejes importantes, era uno el tema de la zona franca, y el otro de las alianzas públicos-privadas. La bancada de UNES, la mayoritaria, cuyo líder, en el momento que ocupaba la presidencia de la República, impulsó estos aspectos. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si en su momento decían que eso era bueno, ¿por qué ahora votan de manera contraria? O sea, eso uno no termina de entender, ¿no? Sí, su lectura es la correcta. Ellos redactaron la Constitución, Alberto, ellos. Yo no redacté la Constitución, es más, yo he manifestado en múltiples ocasiones, y lo digo con firmeza y con verdad. Yo voté en contra de la aprobación de la Constitución que nos rige, era mi derecho, un colega de ustedes, cuyo nombre no quiero ni acordarme, me criticó porque yo voté en contra. Y yo le pregunté, ¿para qué pusieron el cuadradito del no? Pues en la consulta popular, para que los que no estábamos de acuerdo podásemos, en forma democrática, votar por el no. Sin embargo, los que votamos por el no, que es mi caso, sí respetamos la Constitución, sí respetamos la Constitución, aun cuando estuvimos en contra. Ahora bien, ese respeto, que lo tengan ahora los que redactaron, pues, que pusieron aquello en la Constitución, de la posibilidad de que existan delegaciones y concesiones, aquellos que hablaron de las alianzas público-privadas, aquellos que antes decían que era bueno y hoy no. Por lo tanto, yo sí creo que la palabra o el calificativo indolente pega centro. Así de simple. Así es. Así es cuando se tienen convicciones democráticas. Uno no puede ser partícipe de algo, pero hay una Constitución que está vigente y eso tenemos que morir defendiéndola. Permítame, para llevar este diálogo bien fluido, darle el paso a Ramiro Cepeda, que tiene otras ideas. Gracias. Gracias, Alberto. Patricio, yo voy a ser crítico y creo que el gobierno debe asumir su parte de lo que pasó ayer. El gobierno pide, constantemente, actos de fe que le crean que lo que está haciendo vale la pena y es en bien del Ecuador. No dudo, y escúchese bien, las intenciones del presidente de la República a quien catalogo como un hombre inteligente y un hombre que desea el bien para el Ecuador. Pero el presidente no está en un convento, está en medio de un prostíbulo y voy a ser bien duro. Y él no puede gobernar como monja de la caridad pensando que en la Asamblea las cosas van a suceder por el bien de la patria. Entonces, con esta premisa que le estoy poniendo, Patricio, resulta que usted no puede esperar un hecho de inteligencia por la patria cuando dentro del seno donde se manda un documento para su estudio se archiva. Eso quiere decir que la lectura política que hace el gobierno sobre la Asamblea está errada. Y eso tiene nombre y apellido, se llama ministro del interior, sea hombre o sea mujer. Hay falta de inteligencia política para manejar a la Asamblea porque no es que solo hay que ir diciendo me han querido corromper que hay asambleístas que se venden, sino hay que gobernar con lo que se tiene y con lo que se es. Si usted pretende seguir en esa misma actitud como gobierno nacional, Einstein decía si seguimos haciendo lo mismo todas las veces vamos a obtener el mismo resultado. Con este antecedente, Patricio, o el gobierno cambia o los resultados van a seguir siendo los mismos. Y cuando digo cambia, cambia en su racional político. La parte inherente a su lectura de que no se puede seguir haciendo lo mismo porque los resultados serán los que tenemos es lo que nos ha impulsado y hago una pequeña digresión con su veña Ramiro, con tu veña Ramiro. Por eso es que el presidente Lazo, hombre inteligente, hombre demócrata, está haciendo diferentes cosas o no está haciendo lo mismo que pretéritos gobiernos lo hicieron porque el resultado está ahí. Hay 5.7 millones de ecuatorianos desempleados, subempleados o viven en informalidad. Por eso es que yo suelo decir no le pidan al presidente Guillermo Lazo hacer lo mismo porque los resultados son esos los que tenemos por un lado. Por eso es que estamos planteando y sigo en la digresión que manifesté, estamos planteando una ley laboral que sea diferente a la que hemos tenido durante los últimos 84 años que solo han producido lo que tenemos que 3 de cada 4 jóvenes no tengan empleo, que 8 de cada 10 mujeres no tengan empleo, que existe una informalidad gravísima, que existen 5.7 millones, casi 6 millones de ecuatorianos buscando una oportunidad. Por eso es que estamos haciendo las cosas diferentes bajo el liderazgo por supuesto del presidente Guillermo Lazo. Acabada la digresión, regreso al tema de la asamblea. Repito, yo fui asambleísta y ahí se debe debatir, eso es lo democrático. Y claro, no existe ley perfecta y para que se perfeccione en la medida de lo posible hay que debatirla. Y resulta que el debate se circunscribió a que 87 legisladores archiven sin más ni más, sin incorporar sus ideas. ¿Por qué no incorporaron sus ideas con respecto a concesiones, delegaciones, zonas francas, apertura del mercado de valores? ¿Por qué no incorporaron sus ideas con respecto a la apertura de la inversión extranjera? ¿Por qué no dijeron su verdad? Que de pronto no concuerda con nuestra visión y la visión de quien ganó las elecciones, ojo, de quien ganó las elecciones, pero pónganlas, pónganlas, eso se llama en español debate legislativo, para eso se inventó el debate legislativo y yo debatí durante ocho años siendo oposición y ahora los opositores al gobierno más que debatir lo que cogen es y archivan un proyecto sin dar la oportunidad a aquellos que no tienen trabajo, solo se genera empleo, no es que hay que hacer así los dedos y el empleo está generado, con dos factores, uno, inversión y dos, una normativa que sea amigable entre trabajadores y empleados y ayer esa indolencia pone en seria grave situación a los desempleados en este país, la ecuación y con esto termino Ramiro, la ecuación más inversión, más empresas y emprendimientos y más empleo era el camino idóneo y adecuado propuesto por el presidente Guillermo Lanzo, ¿qué hicieron? No colocaron sus ideas, simplemente la archivaron, increíble pero cierto. Patricio, voy a hacer una disgresión a su disgresión, cuando usted cita los hechos son correctos en el pasado, yo estoy hablando del pecado original que tuvo el gobierno al inicio en la Asamblea Nacional cuando se dio a título gratuito y hablo de título gratuito en términos políticos, no económicos, el CAL, dos para la izquierda democrática y dos para Pachacuta, ahí está, primer error original. Segundo, usted puede tener un buen discurso como gobierno pero hay una mala comunicación con la Asamblea, es como que usted y yo estuviéramos conversando en este momento, usted es un hombre inteligente y yo trato de hacer mi parte pero la señal de internet está mala, por más de que tengamos una buena actitud de mi lado, la señal no va a favorecer un buen diálogo, aún más si yo me pongo beligerante y quiero pelear con usted, no va a haber un diálogo de ninguna especie y nos vamos a concentrar en cualquier otra cosa menos en lo de fondo de una entrevista porque a mí no me gusta su corbata, porque no me gusta el terno que carga puesto y nos vamos a enfrescar en una tontería, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo no digo que usted no tenga razón con el diagnóstico de lo que necesita el país, pero políticamente el gobierno no tiene un canal adecuado para hacer lo que usted dice, la ley de inversión, el tema laboral que todas son muy buenas ideas vistas desde un tema empresarial, tengan la viabilidad dentro de la Asamblea Nacional, por favor Patricio, desencuenta, no puede ser que manden un proyecto una cantidad impresionante de artículos y como acto de fe, como dogma de fe del Papa, tengamos que creer que eso está bien sin haberlo comunicado, sin haberlo transmitido y una idea madre que dice privatización del agua sea la que más se vende a nivel de país, no puede ser, por favor haga un acto de construcción y desencuenta lo mal que están haciendo. El primer problema serio desde el punto de vista político Ramiro, se generó el momento en que teníamos apenas doce legisladores en el movimiento Creo, del cual yo soy fundador, con César Monge, que en paz descanse, el presidente Lazo y otros actores. El tener un número de legisladores bajo evidentemente ocasionó el problema de no contar por ejemplo y usted hace referencia al CAL con el número suficiente como para establecer las prioridades en el CAL en el Consejo de Administración Legislativa. Yo estuve cuatro años en el CAL dos de ellos como vicepresidente sé cómo funciona el CAL y el CAL significa en términos de aprobación o de calificación de proyectos el contar con al menos cuatro de los siete votos cuatro de los siete votos que no los hay fíjese que tan es cierto que no los hay que el momento el veinticuatro de septiembre que se presentó el proyecto macro no tuvo ni siquiera la aprobación o la calificación y la remisión a una de las comisiones legislativas permanentes sea esta económica de desarrollo económico o de régimen económico porque no hay aquellos cuatro votos primer tema el segundo es evidente es evidente que algunos juegan aquello de hacer oposición a todo el palo porque bogas palo porque no bogas y por supuesto algunos cayeron en esa indolencia de rechazar todo simplemente porque se es oposición no creo que es un error creo que la asamblea ayer hizo un ejercicio nada democrático pudieron haber aprobado algo con sus opiniones e ideas porque para eso se inventó el debate legislativo veo que el comandante ya llegó y esa es una buena noticia para todos pero patricio por favor y se lo digo en vuelta adelante el presidente es mi amigo usted también haga un acto de contrición porque en verdad hay muchas cosas que afinar porque si no la ley que usted inteligentemente va a proponer si es que es del caso a la asamblea va a correr exactamente la misma suerte precisamente por eso Ramiro y la lectura su lectura es correcta o tu lectura es correcta el presidente Lazo está invitando invitó a llevar adelante un diálogo con todos precisamente para que aquellas cosas que están ocurriendo no ocurran por eso es que en el tema laboral se abrió un diálogo con ustedes con la prensa con la academia con los organismos sindicales con las cámaras de la producción con las organizaciones de todo orden precisamente para llevar a la asamblea un proyecto mucho más solidificado mucho más potente para que con un poquito de vergüenza los legisladores puedan tratarlo mejorarlo a través del debate y eventualmente aprobarlo por una simple razón y con esto termino Ramiro esta parte porque hay casi 6 millones de ecuatorianos esperando una respuesta y esa respuesta tienen que darlo no solamente el gobierno no solamente el gobierno sino aquellos que promulgan las leyes que son los miembros de la asamblea nacional como usted ya se dio cuenta ya se integraron aquí a la mesa de diálogo el cardenal mendoza lucía jaramillo jaimito velajes así que le paso al cardenal que en semana santa va a dar la bendición gracias le damos paso a lucía la comandante seguimos así es y no solo y solo para acotar algo importante del tema de Ramiro porque quiero pasar a temas ya laborales con respecto al food me parece también interesante lo que dijo ayer el presidente Guillermo Lazo sobre la lista de estos asambleístas que para votar o por su voto le pidieron pues el reparto de los hospitales le han pedido dinero en efectivo entre otras cosas si sería oportuno usted mismo lo ha manifestado usted fue asambleísta durante ocho años que se dé a conocer esta lista con nombres y apellidos de estos asambleístas para que esto no vuelva a suceder o sea ya basta de 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 este tipo de de tal vez paciencia que hemos tenido los ecuatorianos o sea si ya se tiene que saber cuáles son los asambleístas corruptos que se lo sepa desde ya sin duda Lucía el presidente es un hombre serio agradezco por la pregunta el presidente es un hombre serio y por supuesto lo hará tenga usted la certeza de que un hombre honesto como Guillermo Lazo actuará con esa línea vertical que siempre lo ha hecho gracias Lucía así es ministro entonces el miércoles si no me equivoco el FUT el Frente Unitario de Trabajadores realizó pues una manifestación una marcha porque ellos también rechazaban el tema de la ley de inversiones remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional sé que también se reunieron tuvieron una primera reunión con respecto pues a una nueva normativa laboral tal vez esto también va a pasar con respecto a lo que pasó en la Asamblea Nacional o el rechazo también del FUT con esta nueva normativa legal o usted cree que va a ser diferente ya sentándose a conversar lo escuchamos ministro he ahí Lucía he ahí el ejemplo de cómo sí se puede y se debe ser demócrata sentándose en torno a una mesa de negociaciones uno no se siente en la mesa sino en torno a una mesa de negociaciones con aquellos que piensan diferente es que así es de demócrata el presidente Guillermo Lazo así es de abierto el gobierno del encuentro a tal punto que y usted lo manifiesta con verdad nos sentamos a conversar en torno a una mesa con los dirigentes del FUT y lo vamos a hacer con los dirigentes de la CUT y también con los dirigentes de la CTE Confederación de Trabajadores del Ecuador y lo vamos a hacer con las cámaras de la producción y lo estamos haciendo con la prensa todos los días y lo vamos a hacer con la academia precisamente porque esa es la actitud democrática que está demostrando el gobierno que lo lidera Guillermo Lazo frente a otras actitudes como aquello de no debatir o debatir y no incorporar nada en la ley sino simplemente archivarla SAS y SAS archivado primero segundo en efecto fue una reunión interesante que tuvimos con el FUT y de aquella reunión que duró casi tres horas salieron un par de acuerdos nos volveremos a reunir el 5 de abril me parece que es martes martes 5 de abril de tal manera que ese es el proceder de un gobierno democrático lo que no podemos tolerar es la indolencia de dejarles a casi 6 millones de ecuatorianos sin oportunidades nosotros vamos a generar esas oportunidades porque no está perdida la batalla porque el gobierno seguirá bregando por tener una mejor ley laboral por tener o recetar mayor inversión extranjera para que se dé lo que dije al inicio de la entrevista a que es ecuación de que a más inversión extranjera o nacional habrá más empresas y emprendimiento y por supuesto más generación del empleo productivo ahora ministro es importante detallar que cada central sindical del FUT designará pues a dos asesores para participar de este encuentro que como usted ya lo dijo va avanzando y la segunda será pues el martes 5 de abril sin embargo qué va a pasar en el caso de que no llegue a consensos tal vez pues el ejecutivo planteará su proyecto de ley en una consulta popular lo escuchamos la ventaja del diálogo o de los diálogos es el poder escuchar a unos de otros qué pasa si esto no ocurre evidentemente se irá viendo en el camino pero no le vamos a poner lápida a nada mientras no ocurra eso y no va a ocurrir porque tenemos francas esperanzas de que lleguemos a acuerdos mínimos acuerdos de generar el empleo porque yo le pregunto Lucía y a través de esta pregunta a usted cuando usted es la entrevistadora a la opinión pública que escucha I-99 a nivel nacional acaso los dirigentes sindicales no tienen también parientes desempleados acaso no tienen hijos sobrinos padres que están desempleados o subempleados que sin el cacholo de ese día no comen o mal comen entonces vamos aperturemos la mente un poco y hagamos algo diferente ya lo dijo me parece que Alberto Ramiro tenemos que hacer cosas diferentes porque decíamos no le pidan al presidente Lazo que haga lo mismo que hicieron pretéritos gobiernos porque el resultado está ahí pues siete de cada diez ecuatorianos sin empleo ocho de cada diez mujeres sin empleo tres de cada cuatro jóvenes sin empleo los famosos ninis los jóvenes que ni trabajan ni estudian por Dios abramos un poco la mente hagamos lo que han hecho países circundantes al Ecuador con una modernización de la normativa laboral para que pierdan las empresas el temor a contratar más ecuatorianos en su nómina abrir sucursales en su propia ciudad o lo largo y ancho del país que pierdan el miedo a invertir capital de riesgo que pierdan el miedo a reinvertir si Dios mediante han tenido utilidades para eso necesitamos aperturar las mentes y olvidarnos de discursos del siglo pasado o antepasado y sólo para acotar lo que dice el ministro a nuestros fieles oyentes no es que se va a proponer reformas al código de trabajo que quede bien claro sino es se trata de una nueva ley dos leyes laborales una para todos los contratos que ya están vigentes y una nueva para todos los contratos del futuro con esto de aquí paso al abogado Mendoza que tiene más preguntas al ministro pero antes de que el comandante me diga me haga una pregunta Lucía yo quiero puntualizar algo dicho por usted esa ley nuestra la que estamos planteando no solamente que va a respetar todos escúchese bien todos los derechos de los trabajadores décimo tercer sueldo décimo cuarto sueldo vacaciones fondos de reserva afiliación a la seguridad social con la cual pueden acceder a un préstamo hipotecario a un préstamo quirografario pero no solamente defendemos Lucía los derechos de los trabajadores estamos defendiendo los derechos de los no trabajadores de aquellos que no tienen empleo porque el derecho al trabajo después del derecho a la vida es el derecho más importante del ser humano por tanto esos derechos estarán defendidos y por qué recalco esto con fuerza y mil perdones por hacerlo con esa vemencia porque algunos están vendiendo la idea de que se van a perder los derechos de los trabajadores no no nosotros somos gente seria muy respetuosa de los trabajadores gracias ministro comandante buenos días mis compañeros de la audiencia un gusto de saludarte escuchándote largamente efectivamente la semana pasada hablamos con José Villavicencio del FUD y hablamos también con Mesías Tatamués el mismo cuando comenzaron a reunirse yo hablé contigo luego telefónicamente no había pasado lo de ayer y pues preveemos como bien te lo ha dicho Ramiro y te lo hemos dicho todos que la ley laboral no va a tener camino si esta que era menos complicada para ellos me refiero a los que piensan ideológicamente es decir tienen menos calle yo la veo más la veo más complicada pero bueno dejemos por lo menos la esperanza que se lleve todo menos la esperanza entonces en este camino habrá posibilidad de consensuar un verdadero como lo estás diciendo un código del trabajo nuevo como lo ha dicho el FUD como lo has dicho tú cuando les pregunté que si podían coexistir el anterior con el actual casi saltaron dijeron que no que deberían hacer uno nuevo lo que pasa es que hacer uno nuevo Patricio Donoso Ministro del Trabajo y querido amigo al que llamo y nos llamamos con mucho apreso comandante es difícil sobre todo porque tú conoces que aquí hay algo que se llama maniqueísmo entonces comienzan a darte la vuelta y ese código que debía estar por ejemplo en tres meses va a pasar el gobierno y no lo van a no lo van ni siquiera a terminar y van a decir no ahí estamos trabajando elaborando entonces ves tú un camino alguna forma en que esto sea posible para mejorar y para poder contratar gente porque realmente las cargas no son los mismos trabajos con los que comenzó o con los que se hizo el código del trabajo hay diferentes trabajos por horas es muy diferente Patricio y se está negando de esta forma la posibilidad a que gente se integre a trabajar nuevamente y entre a ser parte de todo el estado me refiero ya a ser parte formal y no informal del estado muchas gracias comandante Ramiro te calificó de cardenal no sé cuál de los dos calificativos es el adecuado pero me pido cardenal comandante bien yendo a tu inquietud periodística muy justa además déjame decirte que este momento este momento estamos hablando hoy 25 de marzo del 2022 hay cuatro leyes laborales vigentes por lo tanto al señor Villavicencio con quien he conversado al señor Tatamués con quien he conversado les digo que no se asusten este momento está vigente la ley orgánica del servicio público la LOSEP para los funcionarios públicos que también es una ley inherente al trabajo está vigente la ley de los artesanos que también es una ley laboral está vigente la ley de justicia laboral promulgada el 25 de abril del 2015 por el expresidente señor Rafael Correa que de justicia laboral no tiene nada pero está vigente por lo tanto no se me asusten cuando se habla de tener una ley laboral complementaria esa es nuestra posición y la reiteramos el reformar solamente el código del trabajo tomará muchísimo tiempo nosotros somos de la idea en que debemos preocuparnos de de una ley no tan rígida que implique repito esto le dije a Lucía hace pocos minutos que las pequeñas empresas las MIPIMES las medianas y pequeñas empresas pierdan el miedo a contratar más gente de eso se trata porque si no pierden ese miedo y solamente lo harán si hay seguridad jurídica e inversión nacional o extranjera no se va a generar empleo y yo le he dicho al señor Tatamués le he dicho al señor Villavicencio le he dicho al señor Sánchez y a todos los dirigentes sindicales que no se genera empleo haciendo así los dedos sino con una normativa menos rígida y con inversión extranjera y nacional y también he hablado con otros dirigentes sindicales como el señor Richard Gómez de la CUT o el señor El Garzango de la CTE que son otras organizaciones sindicales respetables por supuesto nosotros conversamos con todos y esa es la forma de en forma democrática generar una mejor normativa ahora para terminar comandante esta pregunta tuya que es difícil claro que es difícil claro que es difícil alguna vez yo le pregunté un tema al expresidente Durán Ballén y me dijo las decisiones fáciles ya están tomadas las que restan por ser tomadas son las difíciles y ese es el arte de gobernar de enfrentar con valentía con decencia los temas que no son tan fáciles lo escucho el presidente lo glosó a usted en la última entrevista porque frase suya es la política es el arte de lo posible y el presidente dijo la política es el arte de lo imposible por tanto yo más creo en la suya que en la del presidente por un acaso pero a ver pero yo creo en las dos yo creo en las dos comandante Ramiro yo creo en las dos de lo posible y de lo imposible yo creo que en Carondelet se dicen las cosas que uno nunca ha podido creer nunca va a creer que pueden decirse se dicen allí es increíble y creo que vamos a coincidir todo lo que lo que ella se ve por otro lado abogado bueno la última patricio no son rapiditos y es breve y rápida Ramiro decía hace un momento algo que es real ¿no? respecto al presidente y a su estructura y entiendo que es delicado para ti contestar porque tú estás en el ministerio del trabajo respecto pero lo que dijo es muy real pero así se aprende esta es la democracia tú estuviste ocho años en la asamblea y sabes se pierde y se gana las batallas se dan todos los días todos los días se gana todos los días se pierde lo importante es reestructurarse reagruparse y seguir no se puede dejar las cosas atrás y este es un criterio que no es mío pero me lo dijeron muchas personas pequeñas pequeños amigos con negocios pequeños que esta ley era hecha o estaba hecha para que los que tenían mucho tuvieran mucho más léase los que tienen concesiones por ejemplo de carreteras que tienen ya algunas que son ocho nueve iban a tener más porque solo ellos iban a poder acceder los que tenían concesiones o administración de ciertas cosas iban a tener más porque tenían las posibilidades te estoy hablando de posibilidades económicas capaz hay la oportunidad de hacer perfectible otra ley o buscar otro camino en que de pronto se pueda consensuar porque de esto se trata comandante de consensuar esta es una pérdida para la democracia pero no se ha perdido el norte el gobierno está al mando la asamblea existe porque no podemos decir que no existe y pues hay que seguir no queda otra comandante así es comandante voy a utilizar uno de los de los adjetivos calificativos usados por ti toda ley es perfectible precisamente para eso se inventó el debate legislativo pues había que perfeccionar el proyecto de ley y cuando tú hablas de concesiones y delegaciones vamos no tiene el estado ecuatoriano el dinero necesario para enfrentar las necesidades de vialidad temas eléctricos petroleros hidrocarburos minería entonces hay que acudir a lo que la propia constitución redactada por ellos comandante redactada y aprobada por ellos como las delegaciones y las concesiones constantes me parecen el artículo 315 de la carta magna carta magna con la cual yo no estuve de acuerdo pero que la respeto porque yo si soy demócrata yo si voté en contra de la constitución cuando se me preguntó aquel 28 de septiembre del 2007 voté en contra porque era mi derecho un colega tuyo que yo no lo voy a repetir me cuestionó porque voté en contra y yo le dije oiga señor y para que pusieron el cuadradito del no pues en la cultura popular que hizo el señor hizo uso de mi derecho pero ellos ellos redactaron el tema de que si puede el estado hacer concesiones hacer delegaciones y básicamente por qué porque no hay la plata pues por dios verdad de perro gruso pero verdad sin duda no hay la plata para hacer aquellas obras que se requieren y si queremos inversión extranjera tenemos que hacer lo que manda la lógica para que la inversión extranjera venga acá y no vaya solamente a Colombia o a Perú o a Chile es que es verdad comandante los turistas y el capital tienen un parecido fenomenal el turista no va donde lo pueden matar y el capital no va donde lo puedan esquilmar por tanto tenemos que tratar bien al turista y por otro lado tenemos que tratar muy bien y perdóname esta analogía tenemos que tratar bien al capital y para que vengan los capitales que no los tenemos que son escasos en virtud además por la corruptela que hubo por eso que no hay plata digamos las cosas como son por eso es que necesitamos hacer concesiones y delegaciones pero por último comandante si los legisladores no estaban de acuerdo pongan eso en el proyecto y aprueben de acuerdo a su óptica pero no lo archiven porque eso es dar respalda a casi 6 millones de ecuatorianos que necesitan una oportunidad de empleo gracias querido Patricio Jaime lo saluda también a la distancia comandante y como dice la canción hasta siempre comandante nos veremos pronto gusto de saludarte Patricio Donoso gracias por muchas gracias Eduardo muchas gracias comandante muchas gracias cardenal a todos ustedes muchas gracias vamos al corte y ojalá lo veamos pronto donde debe estar Ramiro si yo lo dije yo lo dije yo también hasta la gente del mismo gobierno ojalá yo también se los he dicho si señor yo creo si vamos a